Buenas tardes, hoy vamos a ver la forma musical nocturno. Escuchen esto. Ustedes pueden apreciar que se escucha misterioso, es como meditativo, reflexivo, es una acción nocturna, ¿verdad?, de la noche. El primer nocturno lo compuso John Field en el año 1812, pero los mejores nocturnos los hizo Frédéric Chopin. El nocturno opus 37, número 1 de Frédéric Chopin, yo lo pongo mucho porque ayuda a que el estudiante pueda tocar las notas de diferentes direcciones manteniendo una presionada. Este preludio, este nocturno, perdón, tiene esa particularidad y tiene dos partes. La primera, ¿verdad?, que es la que ustedes ya escucharon. Hoy en ese canto, Frédéric Chopin se basaba mucho en la poesía y en el canto. Entonces, él también mencionaba que el que quería tocar bien un instrumento debería aprender a cantar. Y yo creo que por eso ahora tengo tan buenos pianistas en mi clase porque la mayoría le gusta mucho la clase de coro, ¿verdad? Esa clase es importante por el fraseo. El canto nos ayuda a poder frasear. Y eso es lo que tiene Chopin, que él tiene sus frases muy bien definidas. Entonces, en este nocturno, él hace esa primera parte melódica y después viene haciendo una especie de coral. Y se va toda esa parte en acordes que se oyen muy misteriosos, muy espirituales. Es precisamente para lo que él decía que era un nocturno, para meditar durante la noche ante toda la soledad y el silencio que se mantiene a altas horas para uno reflexionar sobre la vida. Eso era lo que le gustaba mucho a Frédéric Chopin. Y en lo personal, a mí me gusta esa parte compositiva de este creador porque su misterio espiritual acá lo explota muy bien y lo hace a través de estos nocturnos que son tan especiales. Y para mí es su mejor forma de componer las diferentes obras, ¿verdad? Más que sus estudios, sus conciertos, sus preludios, sus esquerzos, sus polonesas. Yo, en cuanto a lo que es la pedagogía del piano, a los nocturnos les doy 100 puntos. Y entonces, Frédéric Chopin en esta parte del coral la concluye, ¿verdad? Muy misteriosamente con unos acordes. Haciendo acordes perfectos para los que ya llevan armonía. Y lo cierra. Ahí cierra esa parte o ese coral tan interesante para después volver al tema A. Pero, él hace una secuencia insistiendo en la nota básica de la melodía. Y vuelve, ¿verdad? Solo que en esta segunda parte ya no hace ciertos adornos y donde no hacía adornos en la parte anterior, sí hace en esta parte. Y entonces, eso es lo fabuloso de este nocturno, pedagógicamente hablando. Que hace que el estudiante reflexione, medite y realice varias aplicaciones técnicas. Aquí, en los acordes, vamos a usar el antebrazo. Para que todas las notas, como les había dicho anteriormente con los preludios, tengan el mismo nivel. Y vamos a exagerar solo la soprano, sería acá. Sí. Esas son las notas que se exageran en los acordes a menos de que la partitura indique otra cosa. Yo les voy a mandar, junto con este video, la partitura para que los estudiantes que van de tercer año para arriba, lo empiecen a estudiar. Gracias.